...en el primer tiempo, ¿no? Aquí viene este gran servicio, puede ser el tercero... ¡Gol de Morelia! Apareció Marislas, gran servicio para él. Me da esa impresión, apelar y se le va por entre las piernas. ¿De quién fue el gran pase? Lucho Pérez, ¿no? Lucho Pérez, Lucho, sí. Porque primero sale, ¿no? Entre forcejeos, con una buena conducción... ...y después le da lectura a la incorporación de Islas. Aquí la vamos a ver bien, Raúl, a ver si termina colándose. Pareciera, ¿no? Cuando apoya los pies, si no le pasa entremedio... ...le pasa pegadito a uno de ellos, pero creo que es otra acción... ...en la cual el guardameta podía haber hecho algo más. De todas maneras, Islas define como gente grande, ¿no? ...o optando por la fuerza más que por la...